Arriba con David, eh, arriba con David, eh, arriba con David, eh Señoras y señores, esto es lo nuevo de los parientes de Jimmy Navarro Dos camisas Y recorriendo todo Chile de Bonta Sur con Zona Ranchera Producciones ¡Alleva, alleva, alleva, alleva! ¡Y las manos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Canta, estela, canta! Tengo dos camisas, una blanca, una nega Y me gustan mucho, de las joveneras Ayer le hice una visita, a la novia mía Y ella muy furiosa, a mí me decían ¿Dónde está la dos camisas? Porque tú no te la pones, no quieres que yo te dé Cambiar los pantalones, tal vez no te gustara No quieres andar al amor, seguro te la toló Ponértela tu señora, y el negro le contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Y saludamos a todos los amigos del sur de Chile Para todas las radios en un zona de mi querido país Los parientes Tengo dos camisas, una blanca y una negra Me gustan mucho, me la dio mi negra Ayer le hice una visita, a la novia mía Y ella muy furiosa, a mí me decían ¿Dónde está la dos camisas? Porque tú no te las doy, no quieres que yo te dé Cambiar los pantalones, tal vez no te gustara No quieres andar al amor, seguro te la toló Ponértela tu señora, y el negro le contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Arriba las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Arriba las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Arriba las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Arriba las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Para tomar, para vacilar los parientes de Jimmy Navajo Para BG Producciones Si señor Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas Me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas Me lavo la blanca y la negra Ey Esteban Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Compadrín Ey Y todo Chile Arriba las pallas Ey 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 Y ya nos vamos Pero volveremos En todo Chile Y sacada Rico, sacada Ey 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 Vamos a bailar muchachos, es la cumbia del jurao Este ritmo que a mis traigo yo le puedo bien tumbao Vamos a bailar muchachos, es la cumbia del jurao Este ritmo que a mis traigo yo me pongo bien tumbao Quiero bailar, es la cumbia del jurao Tumbao, quiero bailar, yo lo bailo a papi chao Tumbao, quiero bailar, es la cumbia del jurao Tumbao, quiero bailar, yo lo bailo a papi chao Y este lindo éxito se lo vamos a dedicar para Javier Espinoza Y ahora todo el mundo baila, al ritmo de este curao Alegría que se siente, no importa si estás cansado Y ahora todo el mundo baila, al ritmo de este curao Alegría que se siente, no importa si estás cansado Y que bonito lo baila, la gente del norte y sur del país Alegría, 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 alegría Y con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, yo lo bailo bien tumbao Y con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, yo lo bailo bien tumbao Y que dice Mirta Tapia Y la gran ramada que me quedo En la ciudad de Ballenar Oye Y la vueltecita Es por cumbia Y de la buena Vamos a bailar muchachos, es la cumbia del curao Este ritmo que a mis traigo yo le pongo bien tumbao Vamos a bailar muchachos, es la cumbia del curao Este ritmo que a mis traigo yo le pongo bien tumbao Vamos a bailar, es la cumbia del curao Vamos a bailar, yo lo bailo a papi chavo Vamos a bailar, es la cumbia del curao Vamos a bailar, yo lo bailo a papi chavo Y que dice Patricio Jaque Añale la cena y el cojimo Y ahora todo el mundo baila Al ritmo de este curao Alegría que se siente No importa si estas cansado Y ahora todo el mundo baila Al ritmo de este curao Alegría que se siente No importa si estas cansado Y con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Yo no bailo bien tumbao Y con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Yo no bailo bien tumbao Y así se baila Con Jimmy Navarro Pero esto esta solo Está con los corrientes Puro sabor Oye Y que dice los dos en el círculo En alto del Carmen Me gusta la leche de la vaca negra Me gusta la leche de la vaca negra Para beber Ay mamá Para beber Ay mamá Para beber Ay mamá Para beber Ay mamá Cuando yo lo deño se queda quietita Cuando yo lo deño se queda quietita Yo le hago caricia Y ella me da lechecita Yo le hago caricia Y ella me da lechecita Para beber Ay mamá Para beber Ay mamá Para beber Ay mamá Para beber Ay mamá Y así lo bailan Escoquimbo, Viviana Navarro y Aníbal González Ay, es la familia pupita Oye, saludamos al popular Mimí Ay, qué dolor, ojo y Mica, mica y mimi Me gusta la leche de la vaca negra Me gusta la leche de la vaca negra Para beber, ay, mamá, para beber Ay, mamá, para beber, ay, mamá Cuando yo la ordeno se queda quietita Cuando yo la ordeno se queda quietita Yo le hago caricia y ella me da lechecita Yo le hago caricia y ella me da lechecita Para beber, ay, mamá, para beber, ay, mamá Ay, mamá, para beber, ay, mamá Y qué dice Rubén Ramos En la Lidia Nacional, ¿verdad? Oye, y saludamos a todas las radios emisoras De mi querido país ¡Allegua, allegua, allegua, allegua! Y se acaba Y a la pista de baile, todo Y a la pista de baile, todas Y a la pista de baile, todo Y a la pista de baile, todas A mover la cintura, la cadera Pero mira cómo vengan las solteras La cintura, la cadera Pero mira cómo vengan las solteras Y este es el fin de los recuerdos Jimmy Navarro Presenta La follera con cara Mi cumbia Y de la buena Y ahora Suelen y sin ¡Ay! Al son de los tambores ¡Gosa, goza la cumbia! ¡Cumbia! Está bailando la negra ¡Tera! La morena más rica ¡Rica! O su pollera colorada ¡Colora! ¡Gosa, goza la cumbia! ¡Cumbia! Está bailando la negrita más bonita O su pollera colorada Colora, 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 colora negrita Con su bollera, colora Baila la cumbia, ay, baila la cumbia mi negra Con su bollera, colora Ay, menealo, 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 mi amor Con su bollera, colora Ay, qué rico baila, ay, qué rico goza la negra Con su bollera, colora Güey, 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 tú Y qué bonito, recordando éxito Con Jorge, 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 Bordones y Jimmy Navarro Ay, qué ritmo, puro sabor Ay, al son de los tambores Goza, goza la cumbia Cumbia Está bailando la negra Tera La morena más rica Rica Con su bollera, colora Colora Goza, goza la cumbia Cumbia Está bailando la negrita más bonita Con su bollera, colora, 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 colora negrita Con su bollera, colora Baila la cumbia, ay, baila la cumbia mi negra Con su bollera, colora Ay, me déjalo, me déjalo, me déjalo, me déjalo, me déjalo, mi amor Con su bollera, colora Ay, qué rico baila, ay, qué rico moza la negra Con su bollera, colora Que suene la pala, hey, hey Que suene la pala, hey, hey, hey Que suene la pala, hey, hey Que suene la pala, hey, hey, hey Y seguimos bailando Cumbia, cumbia Lidera buena Ballerina Ya, 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 ya Tóngala 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 Josefa Que linda Tiene Tu matita y marihuana Al Josefa La mamá Pa' que sembraba la matita Y al Josefa La mamá Pa' que mamá Pa' tan bonita Josefa La mamá Pa' que sembraba la matita Josefa La mamá Pa' que mamá Pa' tan bonita Y esta Y esta Dice Canciones Se la vamos a dedicar Para toda la gente De la comuna Alto del Carmen Para el torneo El tránsito Y San Feli Allá vamos Josefa Estaba sembrando Su matita De mafafa Y yo la estaba Mirando Por debajo De las gafas Pa' que lindas Tiene Su matita De mafafa Y yo la estaba Mirando Por debajo De las gafas Josefa Que lindas Tiene Su matita De mafafa Josefa Que lindas Tiene Su matita De mafafa Ay Josefa La mamá Pa' que sembraba La matita Y al Josefa La mamá Pa' que mamá Pa' tan bonita Josefa La mamá Pa' que sembraba La mamá Pa' que mamá Pa' tan bonita Ay 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 Sube Sube la mano Sube Arriba la soltera Sube Sube Arriba la mano Sube Arriba la soltera Sube 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 la mano Sube Que bonito Que bonito Y este tema Se lo vamos a dejar Para el popular chamán Él es el animalito Báila Gonzalo Estamos en llama Primo Me voy para Montirú Y te lo voy a contar Varias adivinanzas Que necesito pa' adivinar Me voy para Montirú Y te lo voy a contar Varias adivinanzas Que necesito pa' adivinar Yo tengo un animalito Que es una cosa muy rara Te gusta la carne cruda No tiene pata y se para Yo tengo un animalito Que es una cosa muy rara Te gusta la carne cruda No tiene pata y se para Suena y dice Ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Y saludamos A todos los fans de Jimmy Navarro Y su agrupación es Vivo, vivo Los valientes Y que dice Juan Carlos Castillo Que no hay, vaya Ya, ya, ya Echale chiclevino Ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Y este éxito Se lo vamos a dejar Para Matarena Y Sona Music Producciones En Santiago de Chile Y esto se acaba Rico, se acabó Ey, otra obra Otro éxito Completamente con las reglas originales Porque por tu amor Por tu amor He sufrido tanto Y este tema Se lo voy a dedicar Para Diana Espinoza Con mucho amor Y la palabra salida Ey, 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 ey Y ahora que no estás aquí Todo ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor Yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Yo por tu amor Dejaré hasta el infinito Cantaré Canciones Que por ti esquino Hoy Quiero recordar A Eneguina Y a Magdalena Espinoza La llevaremos Siempre en el corazón Los parientes te recuerdan Con mucho amor Siempre En nuestros corazones Sin llorar ¡Llorar! ¡Saltalo! 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 Y el grito ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito! Por tu amor He sufrido tanto Y ahora Que no estás aquí Si todo ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor Yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas O cuánto me amas Amor, 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 amor Y luego que la paga ayer ¡Eso! Y ahora Vamos valiente Vamos valiente Vamos a bailar Vamos valiente Vamos a gozar Vamos valiente Vamos a bailar Vamos valiente Vamos a gozar Y otro éxito Aprendiste a volar Esto sonará En todo mi país De norte a sur ¡Eh! En el guapalichí Y arriba todo Chile Arriba las cosas ¡Eh! 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 ¡Ey! Y lo que más se escucha Con ABG Producciones ¡Mágralo! ¡Mágralo! ¡Brrrr! ¡Cántese más! Yo te di de lo bueno Que está allá entre mis manos Te formé un mundo nuevo Yo te di de mi pan Me bebí de mis ansias Aquí el trago maldito Y hoy cruzada de brazos Me dices que te vas Sin rencores en mi nada Solamente tus besos Con permiso cariño Me los voy a quedar Y aquí la charla de amor Y de besos Juro con mi madre Llegando a mi casa Las voy a quemar Y ahora Pa' venirte a volar Pa' venirte a volar Pa' venirte a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Y así, así aprendiste a volar Oye tú, chiquitita Y vale un saludo grande Para toda la gente que escucha A Jimmy Navarro Y los parientes Y las pernas sonridas Hey, 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 hey Rencores en mi nada Solamente tus besos Con permiso cariño Me los voy a quedar Y de aquellas cartas de amor Y de besos Juro con mi madre Llegando a mi casa Las voy a quemar Y ahora como dice Aprenderte a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tan largas Que yo te quise entregar Aprenderte a volar Aprenderte a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Y con ti, mi Navarro Tú, mi amor Aprenderte a volar Otro exitazo Oye Esteban Aquí no Aquí no compadrín Sigue, sigue Aquí no la palma Aquí no la palma Aquí no la palma Aquí no Otro éxito Otro golazo Lo que se viene Para que lo bailes amor Y un saludo Para el pequeño Ángel José Oye hijo Cuanto te amo Y para Diana Espinosa Con mucho amor Arriba la palma Esto se escucha Con abeje producciones Amorite 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 Sabes mejor que nadie Que me fallaste De lo que prometiste Si te olvido Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero graciarte Y allá en el otro punto En el infierno Te encuentre gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro punto En el infierno Te encuentre gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y como dice la canción En ese infierno Hay aquel cuento Entre flor y amor ¡Oh, oh, 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 oh! Y estos son los parientes De Jimmy Navarro Y las bandas a rías ¡Hey, hey! Y las bandas a rías ¡Hey, hey! Y un saludo Para Macarena Y Víctora Cuenta En San Diego de Chile Oye, ¿qué dice? Zona ranchera Dile al que te pregunté Que tú te diste Dile al que te engañaba Que fui lo peor ¡Vamos, viste! Ella me hacía la culpa De lo que pasé Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Y allá en el otro punto En el infierno Se encuentre gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro punto En el infierno Se encuentre gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y con estos grandes éxitos Vamos a recorrer El norte, el sur Y centro de mi país ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Y las bandas a rías! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Y simplemente Los parientes ¡Rico se acabó! Señoras y señores Una historia Comienza Al ritmo de los parientes ¡Eso es! ¡Cambia! ¡Cambia de vida! ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Hey, hey! ¡Ahora sí que le pegamos el palo al gato negrito! ¡No aguanta, mamá! ¡No aguanta, mamá! ¡Uy, uy, 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 uy! Y en la voz romántica ¡Canta, Esteban! ¡Canta! No sé, porque tengo ya mi mente No sé cómo olvidarme totalmente Por más que decimule lo que siento Yo me siento en mi vida Y tengo que liberarme más de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando me siento liberado Tomaré ses a mi lado ¡Cambia de vida o hazme morir! Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo, pasa de mí ¡Cambia de vida! ¡Cambia de vida o hazme morir! Sé decidida, he decidido por ti No seas bandida, aprende a vivir ¡Cambia de vida! Y este tema se lo quiero alejar Para una persona especial Eliana Aguilar Mamita, en el corazón estás ¡Oye, oye, oye, oye! Y la voz de la salida ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Y eso era lindo, saco una Givi ¡Buena Givi! No sé, porque tengo ya mi mente No sé cómo olvidarme totalmente Pero más que decimo de lo que siento Ya me siento un idiota Intento liberarme más de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tomaré ses a mi lado Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive por mí, no pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Ser decidida Ser decidida Decido por ti No seas bandida Aprenda a vivir Cambia de vida Y eso es Para que lo escuchen En toda la radio de Chile ¡Ey! Esto sonará En todo Chile ¡Allá vamos! ¡Eso es! 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 ¡Eso! ¡Vamos a bailar pendiente! ¡Así, así, así nomás! ¡Y las formas sonridas! ¡Ey, ey! ¡Pormas sonridas! ¡Ey, ey! ¡Pormas sonridas! ¡Ey, ey! ¡Seguimos avanzando por carreteras y ciudades alrededor de todo el Chile! ¡Opa! ¡Lloverá! La triste vida lloraba porque el marido murió Y en el llanto me rogaba que se lo enterrara yo La triste vida lloraba porque el marido murió Y en el llanto me rogaba que se lo enterrara yo Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Vivo allá en el cementerio Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Vivo allá en el cementerio ¿Y qué dice Francisco de Borena Jonathan Bryan En la linda ciudad de Valle Los auténticos Y tú lo sabes Buena, buena, buena muchacho La diuda estaba clavando Y el clavo se le dobló Y ahora me vive llamando Pa' que se lo clave yo La diuda estaba clavando Y el clavo se le dobló Y ahora me vive llamando Pa' que se lo clave yo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Y verás que voy al clavo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Y verás que voy al clavo Señora No se preocupe, porque a los chicos de los parientes Hoy se lo van a clavar ¡Ja, ja, ja! ¡Y los padres son ríos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Qué dice el popular chamán? Allá en Punta Negra ¡Buena, buena, Petróleo! ¡Ay, hey, 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 Señora yo se lo empujo, señora yo se lo empujo Se lo empujará muy duro Este es un ritmo, este es el sabor Que te impone Jimmy Navarro Y su paciente Vamos arriba Y cuando se sienta sola, os siento un poco de frío Véngase pa' mi casa, para soltar los amigos Y cuando se sienta sola, os siento un poco de frío Véngase pa' mi casa, para soltar los amigos Pero mira que sabor Yo no ¡Saltalo! 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 ¡Ahora! Vamos a la pista, vamos a bailar Con los parientes de vallenar Vamos a la pista, vamos a bailar Con los parientes de vallenar Y porque soy de nuevo Porque ti amor, te hice mal Señoras y señores Esta es otra obra Otra primicia de los parientes Porque ti amor, amor Te hice mal Baila, pasa, baila, pasa Y las palmas arriba ¡Ey! 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 Los, 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 parientes De Chimilván No, ya no quieres seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero, mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal Porque te hice mal No perezco nada Por ti Y este saludo va Para Nelly Alarcón En la Serena Chile Con cariño Para todas las radio Emisoras de mi querido país Y todo lo dice Con las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba, arriba, arriba No, ya no quieres seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero, mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No perezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Mis lágrimas Pagaría Mis lágrimas por ti Perdóname amor Por jugar con tu corazón Te lo digo yo Porque soy un pariente Hey, 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 hey Los parientes Sí, hey, 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 hey Otro brazo de Jimmy Navarro Y te digo algo, esto es experiencia, notas tú la diferencia Y arriba las palmas Siempre arriba en la ruta del éxito, Jimmy Navarro avanzando Con nuestros hermanos músicos, ahí vamos, ahí estamos Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Soy honesto con ella y contigo, allá en la tierra hoy a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te atenderes, ya no te atenderes Aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Y un saludo para Francisco Rojas, producciones en la quinta región, Chile Ahí está el saludo grande Ahí está el saludo grande para todos los amigos de los parientes de Jimmy Navarro ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Y arriba las palmas! ¡Ey, ey, 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 ey! Los, 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 los parientes De Jimmy Navarro Y sabes que no fue mi culpa Te fuiste tú sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te rindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves ya no hay nada Ya no quiero ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado de un ser divino De un nuevo amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y este es un tema para que lo bailes Y lo escuchen en todo mi país Chile Los Los Parientes De Jimmy Navarro Y la palma Y la palma La palma salga arriba Enrida Palma salga Hey Hey Palma salga Hey Hey Aguante Chile Que llegaron los parientes Y se acaba Y se acaba Hey Y vamos Mira, mira, mira Presentando esta linda canción Este lindo éxito Para que lo escuchen A lo largo de todo Chile Presentamos esta obra Con mucho más ritmo y sabor Para que lo bailen Para ser la mujer Y eso es La tal por cual Por mal ¿Quién te cree mujer? ¿Tanto, tanto, tanto, cualquiera? Oh Y eso es Rimo y sabor Jimmy Navarro Y los parientes Ok Ok Esa chica que tanto quería Pensó que el de carne Yo me iba a morir Y sin ella yo me perdería Pero tú me harías Hace hecho sufrir Esa chica que tanto quería Pensó que el de carne Yo me iba a morir Y sin ella yo me perdería Pero tú me harías Hace hecho sufrir Yo la voy a regañar Pa' que se duque la tal por cual Pa' que se duque la tal por cual No la quiero ya ni hablar Pa' que se duque la tal por cual Pa' que se duque la tal por cual Yo la voy a regañar Pa' que se duque la tal por cual Pa' que se duque la tal por cual Ya no quiero ya ni hablar Pa' que se duque la tal por cual Pa' que se lo quede tan guajal Y para que lo dolen todas esas mujeres Que le guste este excitazo Para ustedes chiquillas Las tan guajal Cada que le caiga Cada que le duela ¡Oh! ¡Rimo y sabor! ¡Ay mi Navarro! Que contigo me dan ganas de bailar ¡Ja, ja, ja! Esa chica que tanto quería Pensó que pecarme yo no iba a morir Y sin ella yo me perdería Pero tu María me ha hecho insufrida Esa chica que tanto quería Pensó que pecarme yo no iba a morir Y sin ella yo me perdería Pero tu María me ha hecho insufrida Yo la voy a re-engañar Pa' que se lo quede tan guajal Pa' que se lo quede tan guajal Niña pero ya no la Pa' que se lo quede tan guajal Pa' que se lo quede tan guajal Yo la voy a re-engañar Pa' que se lo quede tan guajal Pa' que se lo quede tan guajal Ya no quiero ya ni hablar, pa' que si tú quieres estar por cuar, pa' que si tú quieres estar por cuar Pícate como por aquí mi Navarro, pa' que tú siquiera das ritmo, tú le das mucho sabor Pícate aquí, ay, caballa de grito, oh, oh, cumbia Cumbia, cumbia, Iberagüena Yo la voy a regañar, pa' que si tú quieres estar por cuar, pa' que si tú quieres estar por cuar No quiero ya ni hablar, pa' que si tú quieres estar por cuar, pa' que si tú quieres estar por cuar Y nos vamos recorriendo Chile En mucha falta, en un mes sur Gracias, gracias Chile querido Y esto se acaba Adiós, adiós mala mujer ¡Ey! ¡Escucha! 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 ¡Como dice Jimmy! ¡Ey! 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 ¡Ande! Y saludamos a Carlitos Marín ¡Ay, apa y bueno! ¡Baila, baila, baila, negrito! ¡Ja, ja! ¡Cómo dice! Si todos conocieran a mi día Ella es una señora ya de edad A ella le gusta criar animalitos Y pajaritos para su soledad A ella le gusta criar animalitos Y pajaritos para su soledad Ella vive en una enorme casa Y su marido que hace un tiempo ya murió Y desde entonces ella cría pajaritos Parte de la herencia que mi tío le dejó Y desde entonces ella cría pajaritos Parte de la herencia que mi tío le dejó Una pata que nada en la laguna Una chuncha que le gusta cantar También un chuncho que crío desde niña Y cuando canta su mario le hace acordar Y cuando canta su mario le hace acordar El chuncho de mi tía canta en la palomera Cuando el chuncho le canta mi tía se desespera El chuncho de mi tía canta en la palomera Cuando el chuncho le canta mi tía se desespera Y saludamos en alto de Carmen A los doce discípulos Que dice por el don Freddy Juanito siempre un amigo ¡Ja, ja! Y los palos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Zumba! Y a alguien vino a comprarle el chuncho Una noche se le escuchó cantar Y ella le dijo Mi chuncho no lo vendo Porque al final me vendría a venar Y ella le dijo Mi chuncho no lo vendo Porque al final me vendría a venar El chuncho de mi tía canta en la palomera Cuando el chuncho le canta mi tía se desespera El chuncho de mi tía canta en la palomera Cuando el chuncho le canta mi tía se desespera Si ustedes conocieran a mi tía, ella es una señora ya de edad Ella le gusta criar animalitos y pajaritos para su soledad Ella vive en una enorme casa, su marido casi un tiempo ya murió Y desde entonces ella cría pajaritos, parte de la herencia que mi tío le dejó Y desde entonces ella cría pajaritos, parte de la herencia que mi tío le dejó Hay una pata que nada en la laguna, una chuncha que le gusta cantar También un chuncho que crió desde niña y cuando canta su marión le hace acordar También un chuncho que crió desde niña y cuando canta su marión le hace acordar El chuncho de mi tía canta la palomera, cuando el chuncho le canta mi tía se desespera El chuncho de mi tía canta la palomera, cuando el chuncho le canta mi tía se desespera Y como lo bailan en Arica y Jique, Calama, Antofagasta y todo el sur de Chile Para que lo bailen Andrés Modelo Pariente Seguimos avanzando, tú lo sabes Y a alguien vino a comprarle al chuncho, una noche se le escuchó cantar Ella le dijo, mi chuncho no lo vendo, porque al final me vendría a peinar Ella le dijo, mi chuncho no lo vendo, porque al final me vendría a peinar El chuncho de mi tía canta la palomera, cuando el chuncho le canta mi tía se desespera El chuncho de mi tía canta la palomera, cuando el chuncho le canta mi tía se desespera Pero mira que sabor te traigo, compa Así, 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 así nomás Y todo el mundo, saltando, saltando, saltando Se va, se va, se va, se va ¡Hey! 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 Y de la buena Y porque tengo el corazón herido Otro corazón De los parientes de Jimmy Navarro Si, tu lo hiciste Jimmy Y arriba la forma Hey, 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 hey ¡Eso! Tengo el corazón herido porque te has marcado Cuando yo más te quería tú me has dejado Recuerdo aquellos momentos que vivimos juntos Y no puedo comprender que tú me has engañado Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Y esta linda canción Se la vamos a dedicar Para Iván González En Radio Carnaval Antóloga en Chile Hoy Hoy Cumbia Hoy Y ahora el sentimiento Mi chino Y los parientes Tengo el corazón herido porque te has marcado Cuando yo más te quería tú me has dejado Recuerdo los momentos que vivimos juntos Y no puedo confundir que tú me has engañado Escucha Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Qué bonito lo disfruta estas lindas canciones Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Hoy me pongo a tomar Para que veas cuánto sufro Cuánto lloro Ya, 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 ya Y esa es la carta número tres Para que lo bailes Al cargo de todo Chile Llegando y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Juguete que guarda el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Juguete que guarda el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se mueve Que mi alma compra emoción La segunda me dice que lo espere Porque es mío, solo su corazón La segunda me dice que lo espere Porque es mío, solo su corazón Y la cara no me atres, yo la espero Como tú ves, más no sé Y tú la mandas Me haces soñar y me golpeo a despertar Y que seas feliz Y que no me atres, yo la espero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor El juguete que guarda el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor El juguete que guarda el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se mueve Que mi alma compasión La segunda me dice que lo espere Porque es mío, solo su corazón La segunda me dice que lo espere Porque es mío, solo su corazón La carta número tres Yo la espero como tú ves Más no sé si tú la mandas ¡Fuera! Me haces soñar y me golpeo a despertar Y que seas feliz ¿Dónde estés? ¡Gira, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Esta, esta, esta! ¡Baila! ¡Oh, oh, hey! ¡Y ahora! Y todo el mundo va a bailar Y todo el mundo va a gozar Y todo el mundo va a bailar Y todo el mundo va a gozar Y con las palmas arriba ¡Eh, eh! Con las palmas arriba ¡Eh, eh! ¡Ay! ¡Otro éxito! De los parientes de Jimmy Navarro Para que lo escuchen ¡Dice, dice, dice! ¡Ojo, opa! Y este saludo va Allá en retamos Ale, Quinto, Miguel Y el popular Tintín con cariño ¡Canta, Sandro! Una duca que yo tengo La tengo bien enseñada Que cuando le digo pare Se queda muy bien parada Una duca que yo tengo La tengo bien enseñada Que cuando le digo pare Se queda muy bien parada La duca, duca volando va La duca, duca me va a parar La duca, duca que hablando está La duca, duca que viene está ¡Ey, mami! Esto es experiencia Nota tú la diferencia ¡Oye, ay, 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 eh! Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba La duca, duca que viene al frente Pero ella quiere jugar Pero ella le tiene miedo Porque las puede picar La duca, duca que viene al frente Pero ella quiere jugar Pero ella le tiene miedo porque la puede tirar La yuca, yuca, poderlo va, la yuca, yuca, me va a parar La yuca, yuca, que tanto está, la yuca, yuca, que deje está Y por siempre y para siempre, original del maestro Jimmy Navarro Este es estilo, puro sabor Hay un grupo de lolita que también quiere jugar Y se queda poco a poco, la yuca le va a gustar Hay un grupo de lolita que también quiere jugar Y se queda poco a poco, la yuca le va a gustar La yuca, yuca, poderlo va, la yuca, yuca, se va a parar La yuca, yuca, que tanto está, la yuca, yuca, que deje está ¡Ey mami! ¿Notas tú la diferencia? Con producciones con el mixer ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sigue! Mira cómo bailan las chicas solteras Cintura caer, cintura caer Mira cómo bailan los chicas solteras Cintura caer, cintura caer Y con las palmas arriba ¡Ey mami! 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 Oye, y este tema va para todas las palomitas ingratas Con cariño ¡Cintura caer, cintura! ¡Ata! ¡Cintura caer, cintura caer ¡Cantura caer Siento un máximo en mi pecho, tengo una hecha en mi corazón Una palomita ingrata, por la culpa es de mi dolor Me dijeron a paloma, no para atrás tengo ya de amor Y tu palomita ingrata, tu palomito no lo olvidó Porque en tu pecho eres tu veneno, que me brinda su corazón Vete paloma, vete pa' el cielo, para que ya te perdone Dios Vete paloma, vete pa' el cielo, para que ya te perdone Dios Oye, y este saludo va para ti mamita, el día de Aguilar, ¡cuánto te amo! Siento un ángel en mi pecho, tengo una hecha en mi corazón Una palomita ingrata, por la culpa es de mi dolor Me dijeron a paloma, no para atrás tengo ya de amor Y tu palomita ingrata, tu palomito no lo olvidó Porque en tu pecho tienes tu veneno, que me brinda su corazón Vete paloma, vete pa' el cielo, para que ya te perdone Dios Vete paloma, vete pa' el cielo, para que ya te perdone Dios Oye, y esto va para todos los chiles, esto es Parientes de Jimmy Navarro Vale, y esto va a serasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Gracias.